Bienvenidos al módulo de principios de procesos empresariales, este módulo tiene cuatro créditos que se desarrollarán en ocho semanas, las cuatro temáticas de las cuatro unidades que se van a manejar durante el módulo son la empresa como sistema, la definición y el concepto de proceso los procesos de la empresa y el proceso de producción y operaciones. Cada actividad está compuesta por un saber, un hacer y el ser. Se evaluarán por medio de actividades que son autónomas, colaborativas y tutoriales. Contamos con un sistema de evaluación que le permitirá determinar el desarrollo del nivel de competencia a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Entonces lo invitamos a ser partícipe de este módulo virtual.